Estamos en tiempo de vacaciones, algunos salieron, otros van a salir, otros no, para mejor oportunidad, pero bueno, alguien me hizo reír, qué lindos lugares que estoy descubriendo en estas vacaciones y era que estaba mirando todos los que fueron a diferentes lugares. Me hizo reír, pero la verdad es que muchos están, bueno, tomándose, antes eran vacaciones de un mes, ahora son vacaciones de una semana, o de dos semanas, pero bueno, muchos lo están pudiendo disfrutar, otros se quedan en la casa, aprovechan a ver series. Hay gente adicta a las series, hay muchos adictos a las series que se ven todos los capítulos de todas las series y andan preguntando, che, qué serie está buena, qué serie, no, esa la vi, esa la vi. Y viste que hay gente que ve series, pero no las ve enteras, va en una temporada de una, en el episodio del otro, y cuando te presenta, viste que ahora tenés varias, HBO, Netflix, Dean, Star, cuántas son, como 4 o 5, antes era una sola Netflix, ahora, y vas viendo dos de estas, tres, cuatro, ya te olvidás de toda la serie que estás viendo y bueno, es un lío, y vas viendo cada capítulo, el otro día vimos esta Chosen, muy buena, ¿cuántos vieron Chosen? ¿Está bien? O The Chosen, The Chosen, The Chosen, me dice la profesora, English de los elegidos, los elegidos, bueno, habla de la historia de la vida de Jesús, y bueno, uno la va viendo en capítulos y está buena, la verdad que muy buena producción, ahora salió de una nueva temporada, pero a veces es como que uno piensa, como que toda la vida está como en series y en capítulos, ¿no? Y uno piensa, bueno, como, pasa como la Biblia, ¿no? A veces uno la ve como separada, como que uno estudia la vida de David y no tiene nada que ver con la vida de Saúl, o la vida de José, o la vida de Abraham, como que a veces nos cuesta ver la continuidad, ¿no? La Biblia, ustedes saben, son 66 libros, pero están todos conectados de una manera y por eso esos 66 libros, 27 y 39, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, están conectados y se unen en la persona de Jesús, ¿no? En la persona de Jesús que fue profetizada desde el comienzo hasta la última, que es Apocalipsis, que termina con el fin, con la venida de Jesús. Y uno puede ver que a pesar de que tiene diferentes capítulos, está unida, unificada, ¿no? Y nos cuesta a veces correlacionar la vida, las diferentes historias bíblicas con la historia personal. Porque uno es como que trata de, muchas veces se nos enseñó, bueno, la Biblia tiene una connotación religiosa y solamente se usa para los domingos o para cuando quiero relacionarme en mis 5 minutos o 10 minutos, media hora de devocional. Y uno no lo puede a veces correlacionar con la vida entera de una persona, ¿no? Y es como que a veces yo digo que estamos en desigualdad de condiciones porque uno le dedica un porcentaje de la semana, ponele un día a la semana, ponele un día menos de un día a la semana para algunos, y vos decís, pero tanta información, tantas cosas que uno recibe todo el tiempo y cuesta conectar, ¿no? La vida, lo que a uno le llama la vida secular de la vida religiosa o espiritual o como le quieras llamar, ¿no? Entonces, a veces se nos enseña como encasillarnos, bueno, esto soy yo de lunes a sábado y esto soy yo los domingos. No, esto soy yo en mi faceta cristiana y esto soy yo en mi faceta secular. Y parece como que esta división en capítulos o en serie, en mi capítulo secular, mi capítulo, por ejemplo, con mi casa o mi familia o mi capítulo en la iglesia, hay muchas personas que no son las mismas en todas las áreas. Por ejemplo, en el trabajo son de una forma, en la casa son de otra forma, con los amigos o en la facultad son de otra y en la iglesia son otras. Y vos decís, pero ¿cómo? Si es la misma. Sí, pero en una usa algunas palabras, por ejemplo, en unas usa Dios te bendiga, bendiciones, qué lindo, cómo me tocó el Señor, y en la otra dice, chao, hasta luego, no sé cuándo. Y no se le sale una Dios te bendiga ni loco, porque si le digo Dios te bendiga, quedo re mal. Entonces no, y uno dice, ¿será cristiano o no será cristiano? Por las dudas no le digo, ¿no? ¿No les pasa a veces? Dice, por ahí le digo Dios te bendiga y quedo como repagando, ¿viste? Y me dice, qué raro, me dijo Dios te bendiga. Aunque, viste, los políticos a todos le dicen Dios te bendiga y, bueno, ¿será cristiano o no? Difícil. Pero bueno, depende, algunos sí, puede ser, pero viste que algunos para... Pero le dice, no sé, viste, bueno, y otros usan otra forma, pero es difícil, ¿no? Hay gente que dice, pero cómo, este en la iglesia es de una forma y en el trabajo es de otra, o en la casa es de otra, ¿cómo es que tiene varias facetas, no? A veces se nos enseñó esto de separar la parte, de hecho, hay hasta un lema, ¿no? Que quiere separar la vida espiritual de la vida secular, como que no se mezcla la vida espiritual de una persona con su vida laboral, por ejemplo, o con otras facetas. Como que uno podía desintegrar sus partes y como sacarse una porción de lo que es una persona, ¿no? O al revés, una persona, se cree que porque una persona pueda usar su parte espiritual o su dimensión espiritual en su vida normal es como que quiere imponer su fe a todo el mundo y en realidad es como que es parte de uno, ¿no? No sé si te pasó que, por ejemplo, vos estás acostumbrado a orar por los alimentos y cuando estás con otra gente no cristiana, decís, no, yo no oro ni loco, Padre, bendíceme. ¿No? Y vos decís, ahora si somos cinco creyentes y uno no es creyente, decís, perdón, vamos a orar, ¿no? Pero cuando sos un creyente o dos creyentes y sí, y vos decís, no, nosotros no oramos, aquí vamos. Es como que uno cuesta decir, no, sí, nosotros oramos. Pero como uno se saca esa y tiene la lucha de ver, es como que uno, bueno, de repente, ustedes saben la palabra cristianos, no fue puesta por los mismos cristianos, sino por los no cristianos, ahora le decimos no cristianos, pero en realidad era por la gente, que le decía, estos son como Cristo, entonces le empezaron a decir pequeños Cristos que en la traducción es cristianos, ¿no? O sea que porque si lo decían los no cristianos es porque le veían algo diferente en el mundo secular, a lo que nosotros llamamos el mundo secular. Y ahí viene toda esa lucha, ¿no? Porque muchas veces se enseñó desde la religión también que uno era, tenía que tratar de congraciarse y no aparentar ser diferente, entonces era como que tenía una faceta sagrada y una secular, como que uno vivía vidas fragmentadas, como que fuera una parte y otra parte, ¿no? Entonces con mi familia soy, viste que hasta los nombres le cambia, ¿no? Algunos se, por ejemplo, yo tengo tres nombres, ¿sabían que tengo tres nombres? No se los voy a contar por qué. Miren, todos tienen un nombre que le da vergüenza decir. ¿Viste qué? Vos decís, ¿por qué mi padre me puso ese nombre? Y algunos le ponen esos nombres bíblicos, que son horribles. ¿No? Jocabed. ¿Cómo le van a poner Jocabed? Y mi papá estaba pensando en ese versículo y no sé, la esposa de... Y bueno, y le puso la madre de Moisés y se dijo, mi hijo va a ser como Moisés, ¿qué le puso? No sé, qué sé yo. Y le puso nombres así, esos... Bueno, a mí me pusieron un nombre que es horrible, bueno, para mí es... Por ahí alguno se llama igual y me... Y, por ejemplo, yo me llamo Alejandro, ¿sabía que me llamo Alejandro? Me llamo Cristian y me llamo otro nombre más. Que lo diga, que lo diga. Bueno, me llamo Antonio, ya lo digo. Alejandro, Antonio... No, Alejandro, Antonio, Cristian. Pero todo el mundo me llama Cristian. ¿Pero por qué me llamo Cristian? Porque si... Entonces, mi problema es cuando yo iba a la facultad, me dice, nombre, Alejandro. Entonces, todo el mundo me decía Alejandro. Y todo el mundo que no es, digamos, de la familia, o me llama Alejandro. Y yo le digo, no, no soy Alejandro, soy Cristian. Pero, no, y te llaman Alejandro, Alejandro. Y, viste, o cuando vas al turno de un médico, te dice Alejandro. Y yo le digo, ¿quién le llama? Viste, entonces uno como que se siente como... Pero, ¿soy yo el único o algunos que también le usan dos o tres? No, yo tengo doble personalidad, ¿no? Le pregunté, ¿por qué me pusieron Antonio? Porque venía un tío de Holanda y queríamos ver si te traía algunos regalos. Entonces, le pusimos el nombre del tío para ver. ¿Y trajo algo? No, no trajo nada. Digo, o sea, me chantaron un nombre por la duda que el tío viniera y me trajera regalos porque cuando yo nací, porque justo caía en la época que yo nacía, y no me trajo nada. Y yo me tengo que bancar este nombre toda mi vida porque ustedes creían... ¿Quién pío? Falta de fe, ¿no? Pero bueno, hay gente que le gusta, pero bueno. La cuestión es que uno puede, pero siempre la lucha de decir esto o lo otro. Y a veces uno decía, bueno, ¿quién soy en el mundo? En la iglesia me conocen más como esto. En el mundo, por ejemplo, cuando ponés el sello como abogado, Alejandro. Entonces, mucha gente te dice, pero vos sos Alejandro o sos Cris? ¿Cómo sos al final? Y también me pasa que, bueno, de ahí empezó ese pensamiento que también se usaba mucho en la iglesia. Si sos un abogado o si sos un pastor. Una cosa como no tiene que ver con la otra. Y la gente piensa, bueno, cuando piensa un abogado, ¿qué dice? Guardá la billetera. Perdón a los colegas, ¿no? Pero bueno, fíjate porque los abogados... Es mejor tenerlo de amigo porque, ¿viste? ¿No? O siempre... Pero es como que la gente... Y el pastor, ¿viste? Y tampoco tiene... Pero como que no... Muchos compañeros míos me decían, pero ¿cómo pastor? ¿Vos das misa y también... ¿Cómo es que...? O sea, como que no concilia las dos personas, ¿no? Y yo le decía, señor, pero ¿cómo es si vos me llamás a una cosa o a la otra? ¿Cómo es que uno puede... ¿Yo soy dos personas o soy una? Hasta que me di cuenta que en realidad Dios te llama... No te llama por... Te voy a llamar para que seas esto en el mundo secular, te dice el Señor. Y te voy a llamar de esta forma para que seas esto entre los cristianos. ¿Se imaginan a Dios así? No, Dios no llama. No te llama. Te voy a hacer tres personas en una. Una para que seas así con la familia. Otra para que seas así con tus amigos de la primaria. Otra para que seas así con los amigos de la... Otra con... Sos una sola persona, ¿verdad? Y Dios llama a una persona y le da una misión para una persona. El nombre de hoy, que se llama Coram Deo, es un nombre en latín, que es un nombre que era el lema de la iglesia en la época de la Reforma. El lema era Coram Deo. Y uno dice, ¿qué es Coram Deo? Coram Deo significa ante el rostro de Dios. O sea, vivir una vida en la presencia de Dios. Coram es mirada de Dios. O sea, vivir la vida ante la mirada de Dios. Y no hablaba de una vida compartimentada, esa es la palabra, una vida fragmentada, sino una vida entera. ¿Qué significa esto? Que yo, cuando voy a trabajar, estoy ante los ojos o ante el rostro de Dios. Cuando estoy en mi casa, estoy ante los ojos de Dios. Cuando estoy en la iglesia, no es que yo me tengo que poner... Antes uno iba a la iglesia, traje corbata, ¿no? Era muy típico. La persona se ponía la corbata para ir a la casa de Dios. Yo, al revés, todo el trabajo de lunes a viernes con corbata, decía, me voy a la casa de Dios, tengo que ponerme otra vez a ir a trabajar. Pero era como eso. Pero uno dice, no, no hay una diferencia. Entonces era como... Pero a su vez, mucha gente decía, no, pero lo del trabajo es secular. Lo de la iglesia es lo espiritual. Como que hay dos niveles. Cuando te pones el traje espiritual o el traje religioso o el traje ministerial, ponele, sos una persona espiritual. Cuando te pones el traje secular y, bueno, lo haces porque necesitas hacerlo, porque tenés que ganar dinero para sobrevivir y de esa manera te manejas en este mundo. Vivís en este mundo, necesitas visa y después hay que pagar la visa, por lo tanto necesitas trabajar para copa. Ese es un poco la... Y la gente cree que es eso, que Dios no tiene nada que ver con mi vida secular. Que Dios te dice, bueno, te voy a mandar ahí un... O que eso es el plan B de Dios para que yo pueda sobrevivir en este mundo. Y la verdad que no es así. No es así, definitivamente no es así. Y ahora lo vamos a ver en la palabra. Porque vivir Coram Deo... Coram Deo... Digan conmigo Coram Deo. Que no tiene nada que ver con el libro del Corán, que eso es de los musulmanes. No mezcle, ¿no? Coram Deo... Ese es Corán con N. Este es Coram con M. Coram Deo es vivir la vida ante la presencia de Dios, pero estar bajo la autoridad de Dios en toda mi vida, no solamente en la parte espiritual o religiosa, sino toda mi vida bajo la autoridad de Dios y toda mi vida para la gloria de Dios. O sea que si yo trabajo en un local de ropa, trabajo para la gloria de Dios. Hola. Yo trabajo en un telemarketing, y me queda la oreja así, trabajo para el diablo. No, trabajo para la gloria de Dios. Mientras Dios me tenga ahí... Pero yo sirvo a Dios todo el tiempo. No es que yo digo, bueno, me desconecto de la vida espiritual y ahora me conecto a lo secular. Eso es una mentira. Porque la Biblia habla del sacerdocio de todo creyente. La palabra de Dios nos enseña que todos somos reyes y sacerdotes para Dios. Todos somos parte del pueblo de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, uno no dice, yo soy cuerpo de Cristo, por ejemplo, no sé, una mano. Entonces, cuando voy el domingo, me pongo la mano. Cuando salgo de la iglesia, me saco la mano, lo guardo en un cajón. Y no soy nada. Ahora vuelvo a la iglesia, soy mano para el cuerpo de Cristo. ¿Eres de loco? ¿Qué tomaste? Yo soy mano y soy mano. Y si voy a ser parte del cuerpo de Cristo, estoy acá, en mi casa, en el trabajo, en la calle, en la plaza, tomando mate. Soy cuerpo de Cristo donde sea. Y no es unos escogidos, elegidos, del más allá. No. Todos los creyentes, los hijos de Dios, somos parte del pueblo de Dios. ¿Saben? Y no hay esa mentalidad. Ah, no, pero yo fui llamado. Bueno, la palabra llamado, también del latín vocare, tiene que ver con vocación. Cuando uno dice, esta es mi vocación. Bueno, la palabra vocación, que uno la relaciona con empleo, con trabajo, con profesión, tiene que ver con vocare. Y vocare es llamado. Llamamiento de Dios, esa es la esencia. O sea, yo tengo una vocación, tengo un llamado de Dios para esto. Tengo un llamado de Dios. Claro, alguno dice, pero ¿quién tiene llamado a trabajar, si es diabólico trabajar? ¿No es cierto? Si piense alguno. Depende del trabajo, pero en realidad Dios nos da el trabajo para bendición. Bueno, pero acá no te pagan bien, entonces no es tanta bendición. En realidad uno es instrumento de Dios donde está. Y aunque el trabajo pueda ser malo o no del mejor agrado, Dios te pone en ese lugar. Bueno, y no importa lo que hagas, la Biblia dice que servimos y lo hacemos para Dios. Entonces, a veces no me gusta el trabajo, entonces lo hago de mala gana y lo hago mal. Y nunca haciendo, porque siempre lo hago de mala gana y lo hago mal, entonces nunca me destaco. Por lo tanto, nunca puedo crecer. Claro, toda esa parte muchas veces, ahora vamos a hablar de ese tema, porque este tema es bien profundo. Vamos a leer un pasaje que está en Colosenses 3, 24 y 25, donde el apóstol Pablo nos da una mirada, dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, gloria a Dios. En la iglesia no, 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 dice en la iglesia no. Como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirve en quien es, Cristo. Tremendo, tremendo. O sea que lo que está diciendo es, nosotros hacemos, esto es corandeo, todo lo que hacemos es para el Señor. Entonces, ¿cómo lo hago para el Señor? ¿Cómo lo hago? De buena gana. ¿Quién tiene ganas de ponerle buena gana? Pero la Biblia dice que lo que hagas no lo veas haciéndolo para el hombre o para la gente, sino para el Señor. Y esto es tremendo, porque claro, uno dice, no, para el Señor canto a canciones, levanto las manos, como nos enseñaba Meli, dependencia del Señor, y eso es para el Señor. Y la Biblia le dice, no, todo es para el Señor. Aún cuando estás en un, no sé, en un lugar que no es de tu mejor agrado, bueno, todo es pasajero, pero mientras sea pasajero, yo estoy consagrándole mi vida al Señor. Y mi vocación, mi vocación es parte del llamado y del propósito que Dios tiene para mi vida. Claro, uno puede decir, pero yo estoy haciendo esto, pero mi vocación es otra cosa. Bueno, hay que orar para que la vocación o esa, ese, a veces es más fácil, digamos, uno dice, si uno pudiera trabajar de lo que le gusta o de lo que siente que es su llamado, sería la persona mucho más feliz, más plena, más. O sea, lamentablemente vivimos en un mundo donde no está corandeo, en un mundo donde está explotadeo. O sea, vivimos en una sociedad donde trato de pisarle la cabeza al otro y sacarle el más jugo que puedo y que sufra, que sufra esa malvada. Bueno, es una cosa así. O sea, vivimos en una sociedad donde la gente no está mirando cómo puedo servir a Dios en lo que hago y a pesar de que no me gusta, al mal tiempo buena cara. Sino que lo que la gente está pensando es en satisfacer sus propias necesidades y mirar que lo que hace tiene un fin, ganar plata. Y la plata es lo que me termina satisfaciendo lo que hago. Y por lo tanto, cómo vive amargada el 80% de las personas en nuestro país y casi el mismo porcentaje en el mundo está disconforme con su trabajo. Es una indicación que algo está mal. Porque vivimos trabajando 7 días a la semana, 6 días o 5 días a la semana para vivir. Y luego terminamos el mes y uno dice, y esto es lo que obtuve, un dinero que se te va como agua. Antes duraba hasta el día 27, ahora después 25, 23, 22, ahora hay 15, ya está, ya estoy, no me tengo, estoy... ¡Ah! Padre, 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 mi ángeles. ¿No? Tremendo. Y uno dice, pero eso es... No, no, no es eso. Hay algo que está mal porque el hombre ha negado a Dios, el hombre se ha apartado de Dios y no ha encontrado el destino que Dios nos ha dado. Y tenemos que volver al eje. Nosotros somos hijas e hijos del Señor. Somos parte del llamado y de la vocación del Señor. Y tenemos que saber, decir, Señor, lo que yo haga, lo hago para vos. Así sea un trabajo que no es muy agradable, pero yo lo hago para vos. Y encontrar la satisfacción en agradar a Dios. ¿Y cómo yo puedo agradar a Dios en la manera de lo que hago? Bueno, lo puedo agradar con mi actitud, bendiciendo lo que hago. Señor, que este día consagro lo que haga, que todas las personas que atienda puedan demostrar tu amor. No significa que le tengo que predicar el Evangelio, hablar del Apocalipsis, del fin, de los... No, no significa eso. Significa que yo tengo que ser una persona usada por Dios para, aunque sea, no sé, darle una sonrisa, a la gente, cuando todo el mundo tiene una cara... Mirá la cara que tenés, te dice, ¿qué querés con este país? Eh, ¿qué querés acá? ¿Qué hago? ¿Cómo está? Como el tiempo, ¿no ves? Todo lluvioso, nublado. Y así está la... Y vos decís, ese espíritu... ¿Te sentiste identificado? ¿Viste que hay gente que tiene la cara del tiempo? Cuando hay sol está feliz, cuando está nublado, cara del... Vos decís, ¿pero el Señor dónde está en tu vida? No, la dejé en la iglesia ayer. Ahora, uno tiene que decir, bueno, Dios está en el centro, y lo que hago, sea lo que sea... Acá Pablo le estaba hablando a esclavos. Pablo le estaba hablando a esclavos, no le estaba hablando a gente que vivía trabajando en Norde Delta, paseando botes por el... No, le estaba hablando a esclavos, o sea, gente que está bajo un sistema opresor. Ahora voy a hablar del tema de la esclavitud y cómo Dios usó un cristiano. Se llamaba William Wilberforce. ¿Escucharon hablar de la historia de William Wilberforce? No es muy famoso. William Wilberforce era un cristiano que se convirtió... Tenía un llamado a la política y él se convirtió de joven. Empezó a ir a una iglesia, el pastor se llamaba John Newton. El pastor había sido un hombre traficante de esclavos, comerciante de esclavos. Se había convertido al Señor y ahora era pastor. Fue el autor del himno Sublime Gracia. ¿Conocen el himno Sublime Gracia? Sublime... No, no, no voy a arruinar el mensaje. Pero bueno, la cuestión es que John Newton... Ah, hay una película, hay una película de la historia de Wilberforce que fue diciendo, el Señor me tocó, no me voy a dedicar a la política porque la política es sucia, como parecido ahora, ¿viste? Dice, no, no te dediqués a la política, todo. Y él le dijo así al pastor, estábamos hablando, 1780. Y el pastor le dijo, no, tenés que ir ahí porque ahí tenés que cambiar las cosas y tenés que hacer algo para terminar con el comercio. Fíjense, el cristianismo como fue parte, o en realidad fue un hombre que se puso en las manos de Dios para cambiar y la cosmovisión cultural era que estaba bien el comercio de esclavos. El sistema económico estaba basado en la esclavitud. Pero este se puso a creer que Dios lo iba a usar en la cámara del gobierno, del gobierno en el imperio británico para cambiar. Y presentó un proyecto, una ley, siguió trabajando, no dejó la política, siguió trabajando ahí, presentó un proyecto y perdió 163 a 88 votos negativos. Pero siguió, siguió, hasta que un día se enfermó y se murió. Y vos decís, qué mal, cómo terminó. Pero al mes, en 1791, se aprobó la ley que terminaba aboliendo la esclavitud en el imperio británico y en toda la cultura de esa época para siempre. Y a partir de ahí nunca más hubo comercio de esclavos. Tremendo. Gracias a este cristiano llamado William Wilberford. Un cristiano en las manos de Dios puede hacer una tremenda diferencia. Un hijo de Dios, una hija de Dios. Claro, no era lo espiritual. El pensamiento ahí era todo lo contrario a la voluntad de Dios. Pero él pudo plantarse y decir, yo lo voy a hacer para Dios. Y yo me voy a plantar acá y todo lo que yo haga va a ser para Dios. Y voy a ser el mejor. Como Daniel y sus tres amigos, que eran 10 veces mejores. Voy a ser el mejor. Algunos dicen, pero qué trabajo, el trabajo de Daniel en Babilonia, ¿no? Acuérdense, ¿no? Era entre la corte de Nabucodonosor. Y la Biblia dice ahí por un versículo que estaba a cargo de todos los sátrapas los adivinos, los hechiceros. Y todos estaban, le rendían. Y uno dice, qué trabajo más. Imaginate, Daniel iba a trabajar los demonios que había ahí. Los hermanos de ahora decían, ay, no, no quiero ir ahí. Hay mucha opresión. Mucha opresión. Y Daniel iba a decir, andate vos, cállese la boca, demonios. Y estaba ahí, tremendo. Y hoy uno se queja porque tengo una que tira las cartas ahí. Ay, no, tengo una que siempre anda con cinta roja y me va a hacer daño. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios nos pone ahí con autoridad y el reino de Dios está de nuestro lado. Amén. Si estás en un lugar, vos sos el reino de Dios. Y lo que hacés es la presencia de Dios. Y donde está un hijo del Señor está la gloria de Dios. Entonces tenés que creer la palabra y la palabra que dice, yo voy a estar donde vos estás. Porque el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo. Si somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Pero, pastor, usted no sabe la víbora que yo tengo trabajando en mi trabajo. Esa, esa, no sabe las cosas que me dice. Esa, me doy vuelta, pa, me clavo un puñal. ¿Cómo hago? La autoridad de Dios, porque vos vas ahí y decís, este lugar de trabajo es el lugar que yo santifico para Dios. Es el lugar que yo consagro para Dios. Porque todo lo que hago es para el Señor. Y si lo hago para el Señor, toma mate. Dios está. No es que Dios está solamente cuando le alabamos y cantamos. No, Dios está donde vos estás. Y eso es el poder del Evangelio, eso es lo que transformó al mundo. Fíjense, Romanos, vamos a Romanos 12. Romanos 12 nos da un poquito más de corandeo, ¿no? Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego a cada uno de ustedes, en adoración espiritual, que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cómo es la buena voluntad de Dios, o la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Este pasaje empieza con el primer versículo que nos pone y nos lleva a corandeo. Presente en sus vidas como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, que nos está diciendo vivir en la presencia de Dios, vivir corandeo, es vivir en la integridad de la entrega y la consagración a Dios. O sea, que yo sirvo a Dios los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hola. Me levanto a la mañana y digo, Señor, hoy te consagro este día. Todo es tuyo. De que me levanto hasta que me acuesto. Ah, no, pero cuando te sirvo en la iglesia, no, 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 yo te sirvo todo el tiempo. Y en la iglesia también sirvo, pero yo sirvo a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Ay, pero qué poco espiritual, hermano. Tengo que servir. Yo sirvo a Dios. Sirvo a Dios. Corrijo un trabajo. Sirvo a Dios. Entonces, ¿qué significa? Bueno, esta mentalidad, esta manera de pensar, me va a llevar a cambiar mi forma de verlo. Porque cuando estoy atendiendo a uno que me trata mal, hola, ¿a alguno le pasa esto? Cuando estoy tratando con alguien que tiene mala onda, que irradia energía negativa, no te va a cambiar que tengas un gatito que te haga así. Bendice, bendice, bendice. ¿Viste que el gatito suelta bendiciones? Te pongo el gatito, así te cambia. No, vos sos la persona que lleva el poder de Dios. Entonces, vos sos la unción de Dios en tu vida, porque somos coramdeos. Donde estamos, está Dios. Amén. Así que presentamos nuestro cuerpo y dice, no una parte, todo el cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué significa? No puedo dejar una parte. Soy todo ofrenda a Dios. Yo me consagro a Dios, todo ofrenda. Holocausto significa todo quemado. En el altar se presentaba el holocausto y el holocausto era todo quemado, no una parte. Eso se llama, mire, me lo anoté porque nunca lo había escuchado, moirocausto. ¿Escucharon hablar la palabra moirocausto? Moirocausto es cuando se quema una parte del sacrificio y otra parte se come. Pero la otra parte se quemaba para las ofrendas, ¿no? Una parte se comía, no, somos holocausto, todo consagrado a Dios. No es que yo me consagro mi partecita que voy y esta parte que esta no la consagro. No, todo presentado al Señor, dice el romano. Todo consagrado a Dios. Y, pero pastor, acá yo tengo que usar las armas del mundo. ¿Pero vos no te entregaste a Jesús? Sí, bueno, pero acá uso las armas del mundo. O sea, ¿qué es las armas del mundo? Llorear, mentir. Y, pero usted no entiende, si yo me hago el cristiano acá, me acuestan. ¿Pero vos te convertiste o no? Sí, me convertí, pero acá no tanto. Me convertí en la iglesia. En esta parte no. Bueno, ¿es complicado? La gente me decía, ¿cómo si sos abogado no mentís? Eh, eh. No digo que sea fácil. En todo caso, represento al que miente, pero yo no miento. Es diferente. El que declara es él, yo soy el asistente legal. Y dice, ¿cómo se ven, eh? No, vos confesá que vos robaste. No, no, le contrato a otro. Ahora, como una, ¿se acuerdan? Un abogado que hay por la televisión que le dijo, pero si vos me dijiste que era culpable, le dice el nene, ¿viste? No, no, nene, acá no, no. Tuvo que renunciar, pobrecito. Lo mandó al frente a la padre, ¿se acuerdan? Ahora, uno dice, yo no puedo tener dos caras, la cara cristiana y la cara no. No puedo ser, bueno, en los negocios, yo soy así, hermano. No, los negocios tienen que ser como sos cristo. O sea, no puede ser que esta parte no la consagre todavía. Así que todavía, ¿viste eso? O sea, ¿este es hermano o primo? ¿Está convertido o convencido? O sea, ¿viste que no sabés? Entonces vos decís, pero este no lo consagró, esta parte no la consagró. No, le falta al hermanito. Tiene muy holocausto, no holocausto. Esta partecita la dejó afuera del altar. O sea, y uno dice, ¿pero por qué dice? Y después dice, no se amolden al mundo, dice. No, no. Y transforme, renueve la mente. ¿Por qué? Hay una palabra en alemán que se llama Weltanschauung. En realidad se pronuncia Weltanschauung o algo así, no sé. ¿Algún alemán acá? Que significa cosmovisión o manera de percibir el mundo. Vivimos en una sociedad donde la manera de entender el mundo es anti-Dios. Y nosotros vivimos en este mundo, pero vivimos con una, queremos aplicar la palabra de Dios, pero vivimos frente a una cosmovisión que no tiene a Dios ni quiere saber nada de Dios. Entonces, ¿cómo hago yo para vivir en esta realidad que se me transmite por la televisión, por las series, por los amigos, por la casa? ¿Cómo hago yo para llevar una mirada espiritual sobre eso? ¿Cómo hago? Bueno, tengo que ser transformado y decir, Señor, transformá mi manera de pensar, que yo pueda tener una cosmovisión bíblica para ver el mundo, para percibir el mundo como Dios quiere que yo lo vea. Y no ser transformado por la realidad. Y donde sea que estás, estás en la educación, en la educación tenés que llevar la cosmovisión de los valores de Dios. En la política, los valores de Dios. Esto no significa que te vistas de celestia a todo el mundo y le digas, tenés que creer en él. No, significa que puedas vivir tus principios. Que la gente diga, mirá, yo quiero, esta persona es una persona de principios. No como ese que dijo, tengo estos principios, pero si no le gusta, tengo otros. ¿Pero vos sos cristiano o no? Bueno, sí, tengo el pescadito, pero si no lo doy vuelta y no es pescadito. ¿Viste el pescadito cristiano? Usa el pescadito acá y el otro del otro lado. Eso significa que me están echando. Oh, gracias, Señor. Toca, perdónala, Señor. Ahora, esta mentalidad, esta mentalidad tiene consecuencias. O sea, las ideas tienen consecuencias. Si yo no cambio mi cosmovisión, voy a ir a la iglesia, voy a levantar las manos, voy a cantar en el coro, pero mi vida no cambia. Sigo siendo el trucho de siempre. Ahora te hiciste evangelista. ¿Y eso te enseñan en la iglesia? Y el tipo es un chantabarro, ¿verdad? Bueno, es que Dios está en proceso. Bueno, se lleva largo el proceso, porque ya hace unos cuantos años, ¿no? Tarda, sí. No, no se quiere convertir, no quiere llevar todo al holocausto. Quiere llevar una partecita, quiere mostrar una parte, tiene eso sagrado secular. No es corandeo, todo delante de Dios. Mi vida es toda Dios. Mi vida es toda Dios. Quiero terminar con Efesios 4.1. Dice, miren lo que dice el apóstol. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. No le estaba escribiendo apóstoles, profetas, le estaba escribiendo a todos los creyentes. Han recibido un llamado a ser cristianos, a ser como Cristo. Y el mundo creerá cuando vea a Cristo en nuestras vidas. Y el apóstol preso no podía hacer nada dentro de la cárcel, pero les soltó la palabra y le dijo, sean corandeos. Vivan corandeos. Vivan corandeos, vivan ante los ojos de Dios con una vida digna del llamado que han recibido. La gente no cree en un Dios de doble estándar, de doble moral. No cree en nada que sea de doble moral. No cree en nada, en ningún discurso, en ningún relato. La gente está cansada de gente que dice, hacé lo que yo digo y no lo que yo hago. Nadie va a creer en un Dios de doble moral. Nadie va a creer en un mensaje dibujado. Basta de fantasmas. Basta de crear cosas que no son. Vivamos una vida digna del llamado que hemos recibido. Corandeo, corandeo. Vivamos con los principios de Dios en el corazón. Pastor, ¿cómo hago? No puedo. Bueno, está el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo. Él nos va a ayudar a vivir la vida de Cristo en nosotros. Él viene para vivir y morar en nosotros. Pero tenemos que quererlo. Tenemos que decirle, Señor, transformá mi mente. Transformá mi mente. Señor, ¿por qué termino como un mundano más? Termino como un mundano más porque vivo en una sociedad donde la plata es lo más importante, donde la posición y la imagen es lo más importante. Y vivo un cristianismo que no sirve para nada. Un cristianismo de apariencia. Un cristianismo que dice, ay, soy cristiano. Pero voy a la iglesia. ¿Y de qué te sirve si tu vida es un asco? Perdón, no quiero ofrender a nadie, pero la gente ya no se banca más un cristianismo hipócrita. Va a la iglesia los domingos. Pero después encontramos que cometía delitos de lesa humanidad, pero iba a la misa. Y voy a decir, ¿de qué te sirve ir a la misa? ¿De qué te sirve ir al culto si después en la vida diaria sos como un mundano más y vivís como una vida? Ah, pero por lo menos lavo mis pecados. Mentira, eso no te los lava nadie. El único que lava los pecados es Cristo cuando yo me consagro y me consagro en el altar y me presento como sacrificio vivo y le digo, Señor, cambia mi vida. Esto no habla de vidas perfectas para nada, pero habla de vidas consagradas. Vidas que se dejan transformar por Dios. Creo que entramos en una sociedad postmoderna, o hipermoderna, no sé cómo se llama, donde el cristianismo es un capítulo más en mi vida. Sí, nací en un hogar evangélico. ¿Y eso de qué te sirve? No te lleva al cielo. Soy cristiano, soy católico, no te lleva a nada. Lo único que te lleva es a vivir una vida miserable. Porque yo conozco un Cristo, corandeo, que transforma una vida de la A a la Z. Y si voy a la escuela, Cristo está conmigo. Y si voy a trabajar, Cristo está conmigo. No importa lo que haga, lo hago para Dios. No importa el tipo de trabajo, importa quién hace el trabajo. Lo importante somos nosotros. Vos sos lo importante, yo soy lo importante porque Dios te ve. Miren, hay una frase que dice, en el día final, cuando se desarme el tablero de ajedrez, el peón, el alfil y la torre van a estar en el mismo cajón. Está buena la imagen. A Dios no le importa qué te decía la gente de tu cargo, de tu reconocimiento político, social o económico. Lo que importa es qué corazón tenías. Y eso es lo que nos va a llevar a la victoria en el mundo espiritual. Y eso es lo que ve el Señor, ve nuestra vida consagrada a Dios. Te invito a que en este 2023 vivamos una vida corandeo, en la presencia de Dios. Y que hoy podamos decir, Señor, no sé qué evangelio escuché, pero no era el que yo estoy escuchando en esta noche. Yo quiero vivir una vida consagrada a vos todo el tiempo. Todo el tiempo. Y aunque yo no crea que eso es lo mejor, yo te quiero decir esto, no hay diferencia. Algunos que se creían muy espirituales van a terminar en el día final en lugares muy insignificantes. Y otros que estaban haciendo un trabajo muy, que parecía muy de bajo perfil, van a brillar en el trono y en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo hacían corandeo. Ah, pero tenía muchos seguidores. No, para Dios no es lo importante. Para Dios no es lo importante. Es para quién lo haces. ¿Para quién es la gloria? Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando estamos mal, pedimos mucho a Dios. Cuando nos va bien, a Dios lo corremos. Y ya no está en primer lugar. Ya no le damos, ya no vamos tanto a darle culto a Dios. Ya vivimos una vida poquito a poco separada del Señor. Y hacemos la división. Como que mi vida secular es gracias a mí. Y la vida religiosa es aparte. No, Señor. No hay dos cristianismos. Hay un solo cristianismo. Y es Cristo el que se lleva toda la gloria. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos llevas a una vida consagrada. A una vida de entrega. A una vida de transformación. Señor, y como dice tu palabra, les ruego por la misericordia de Dios. No está diciendo hagan lo que bien les parezca. Está diciendo les ruego por la misericordia de Dios. Presenten sus vidas como sacrificio vivo a Dios. No se amolden a este mundo. No dejes que los pensamientos diabólicos, impíos, malditos y perversos de este mundo te invadan tu manera de pensar, tu comportamiento. No dejes que te contamine lo santo de vivir para Dios. En tu casa es donde Dios está. Está la presencia de Dios. En tu trabajo está la presencia de Dios. Donde vas en la calle está la presencia de Dios. El Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuera lo más alto, allí estás tú. Si me fuera lo más bajo, allí estás tú. Dios conoce todos mis pensamientos, dice el Salmo. Dios conoce aún lo que todavía no hablé. No está en mi boca y Dios ya lo conoce. No hay nada que pueda escaparse de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Por eso no es que tengo doble moral. No es que tengo una doble vida. Tengo una sola y es una vida de integridad. Pero pastor, ¿cómo hago para vivir una vida frente a esto? Y es entregándole todo mi corazón al Señor. Y diciéndole, Señor, ven a reinar en mi vida. Espíritu Santo, ven a reinar en mi vida. Llename, Señor. Llename, Señor. Llename de tu presencia. Que nunca me aparte de tu presencia. Que nunca me corra de tu presencia. Que nunca me vaya de tu mirada. Oh, bendito Dios. Todo es por ti. Oh, todo es por ti. Oh, bendito Dios. Oh, todo es por ti. Una iglesia corandeo. Creyentes corandeos. Hijos e hijas de Dios corandeos. Cugidos para transformar el mundo. Para revolucionar la sociedad. Nada te puede detener. Porque Dios está de tu lado. No es una mujer de Dios. Es un varón de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Por la ayuda de Dios. No es nuestra la obra. Es del Señor. Gracias, Señor. Quizás quieras conocer a este Cristo transformador de vida. Al que lo llevó a este joven William. A transformar la historia de la humanidad. Aboliendo la esclavitud. Y poniendo principios de humanidad en la sociedad. Un Cristo que todo lo transforma. Empezando por nosotros. Y hasta lo más pequeño del mundo. Tocado por la presencia de Dios. No achiquemos a un Dios de bolsillo. No hagamos un Dios de bolsillo. Un Dios de una medalla. O un Dios de una cruz. Hagamos un Dios personal. Que transforma nuestra mente. Nuestro corazón. Nuestra vida. Y nos lleva a vivir vidas radicales para Dios. Vidas transformadas para Dios. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No hay dos cristianismos. Hay un solo cristianismo. No hay Dios evangelio. Hay un solo evangelio. No hay dos Jesús. No hay dos Cristos. No hay dos cristianismos. No hay dos cristianismos. Y Dios me desafía a una vida de devoción, de entrega, una vida de consagración, una vida de húmeda, una vida de llenura de Dios. Una vida de negociación, de intereses, de mezquindades humanas, una vida de entrega, de consagración. Para no terminar en lo más bajo de lo que Dios vino a derrotar, que es este mundo. Una cosmovisión humana, una cosmovisión secular, sin Dios. Sin principios y valores bíblicos. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de señores en nuestra vida. Padre, bendice cada una de tus hijas y tus hijos. Señor, decirle, Señor, vení a reinar en mi vida. Jesús, Jesús, reina en mi vida para vivir coranteo. Todo el tiempo ante tu presencia. Padre, bajo tu autoridad y para tu gloria y para tu honra. Para vivir una vida cien por cien entregar. 24 a 7. Y en mi, bendito Dios, todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor. Porque a Él servimos. Porque a Él servimos. A Él servimos. A Él servimos. Él es nuestro Señor. Y en mi vida, ¿verdad? Y vosotros nos sentís en traigancia para que sea revolucionaria. Que una iglesia tuya, Señor, hoy, golpee las puertas del infierno. Se caiga toda fortaleza. Se derribe todo asunto. Se destruya toda concepción. Antidios, 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 antidios. Por hijos e hijas plantados en los valores y principios de un cristianismo. Cien por ciento. Señor, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Gracias, Señor.